Seguimos pensando una escuela de excelencia, para todos, con propuestas educativas superadoras y con una infraestructura edilicia acorde a nuestras propuestas. Por eso venimos gestionando a través de infraestructura escolar desde hace años la construcción de aulas-taller, más que necesarias para las prácticas de los estudiantes de maestro mayor de obras, un salón de usos múltiples, además de la finalización del taller de alimentación para las prácticas de los estudiantes de la Orientación Ciencias Naturales, con el compromiso asumido de la Municipalidad y la Cooperativa de Servicios Públicos, para su pronta finalización. Seguimos creando proyectos e ideas. Desde aquellos inicios hasta hoy, muchas personas se fueron sumando y construyendo el camino que nos lleva a encontrarnos hoy, 75 años después, con una escuela plena, orgullosa y pujante. Este colegio es fruto del compromiso de todos ellos que, con sensibilidad ante los problemas de la educación en distintos momentos, tomaron la iniciativa, asumieron la responsabilidad y, lo más importante, concretaron lo que se propusieron como objetivo. Intentamos seguir el mismo camino. Muchas de estas personas hoy nos acompañan. Muchas otras ya no están entre nosotros. Mi respeto y admiración para todos ellos. Ojalá esas ganas de hacer, esos valores de solidaridad en pos del bien común, podamos seguir replicándolos. Cuán necesarios son y cuánto bien los hacen, como colegio, como comunidad, como sociedad. Debemos bregar por brindar la educación de calidad que debemos y que merecen nuestros estudiantes. Y ustedes, chicos, jóvenes, sepan aprovechar esta maravillosa posibilidad de estudiar, de formarse, de capacitarse para enfrentar los desafíos que vienen. Siempre, siempre en el marco del respeto mutuo, como móvil para honrar a todas las personas que hicieron posible, lo que es hoy nuestro querido IPMIT 286. Muchas gracias. Aplausos Aplausos